¿Qué es la campaña del aborto legal, seguro y gratuito? Bueno, agradecer a la Universidad de Río Negro, a Daniela Gein, que me convocó para empezar a trabajar en la incorporación de la perspectiva de género en la comunicación de la institución. Con ella también nos conocemos del gran movimiento de mujeres, de actividades vinculadas a la teoría de género y a los estudios de la mujer. Nos hemos cruzado en actividades, en propuestas. También agradecer a Paulina, Andrés. Con ella hicimos la carrera de comunicación en Buenos Aires y coincide que hoy está allí en Viedma y que también se ha sumado a esta propuesta de la universidad que celebro de empezar con su protocolo y un plan de igualdad para la institución. Me parece maravilloso que así sea. Bueno, la idea es tener un intercambio en el que podamos ver cómo hacer para acercarnos a esto que se llama comunicación con perspectiva de derechos, que es un capítulo, si se quiere, de los derechos humanos y la comunicación con perspectiva de género, también es un capítulo de los derechos humanos que nos puede mostrar un poco una lógica en la que funciona la perspectiva de derechos o el enfoque de derechos aplicado a políticas públicas. La perspectiva de derechos como alfabetización básica de las universidades argentinas comenzó a implementarse cuando Eduardo Luis Dualde era secretario de Derechos Humanos de Nación. Él tenía como objetivo estratégico incorporar, por lo menos, que las universidades argentinas incorporaran por lo menos un seminario a lo largo de todas las carreras, un seminario en el que pudiesen estudiar lo que significan los derechos humanos. Yo pertenecía a un observatorio de derechos humanos durante la gestión de Dualde en la Universidad del Comahue, en la sede de Neuquén, había siete observatorios a lo largo de todo el país, en la Universidad del Estado, y allí empezábamos como a procurar esto dentro de las universidades donde estábamos. La UBA, a lo largo de dos años, en sus 22 carreras finalmente, después de un debate largo de dos años completos, lo logró y actualmente, no sé, habría que revisar este último tiempo si sigue así, pero implementó estos seminarios a lo largo de todas las carreras de la universidad. Esto que está en proceso, que espero que continúe, sucede casi en simultáneo con la necesidad de incorporar la perspectiva de género no solamente en las disciplinas, en las distintas disciplinas académicas, en los distintos oficios y profesiones, en las distintas instituciones, que si bien empieza alrededor de hace 10 años de manera sostenida en varios ámbitos, en la Argentina, en relación con la comunicación, bueno, estamos en un momento bien interesante. Esto lo tenemos que ver a la luz del presente innecesariamente porque las instituciones, en primer término, quieren comprender el fenómeno que estamos viendo en las calles hace unos años, que es la emergencia del gran movimiento de mujeres, que no nació el 3 de junio del 2015, desde ya. Esto tiene que ver con la larga historia del movimiento de mujeres, que si se quiere empieza en la Argentina a consolidarse de modo muy solvente desde los encuentros nacionales de mujeres, hace 32 años ya, después de la recuperación de la democracia, y empieza a hacer un proceso de articulaciones, yo digo de articulaciones amorosas y federales, que dieron como resultado esta reacción, un grupo de periodistas en el 2015, se reúnen para ver qué hacer después de horrorosos asesinatos de mujeres, una seguidilla de asesinatos de jóvenes, que, bueno, se reunieron para ver qué hacían. Y este fue el origen del Ni Una Menos, y fíjense que en 48 horas se convocó a millones de mujeres a salir a las calles contando un antes y un después de esta historia que realmente mostró, visibilizó esta construcción colectiva de tantos años en la Argentina que ya existía y previo a la existencia de las redes sociales ya había una cadena de un entramado, unas redes creativas que nos ponían en contacto a lo largo de todo el país para reunirnos una vez por año para actualizar esa agenda de género que llamamos y ver las demandas que queríamos apuntar al gobierno o a la política entonces. Y actualmente sigue siendo así, este año el encuentro nacional es en Trelew y se decidió que sea Trelew por los acontecimientos del año pasado en Chubut y vinculados a la desaparición de Santiago Maldonado. Así que estamos aquí intentando comprender este fenómeno que nos alcanza, que nos atraviesa y que toda institución entiendo tiene que darse un tiempo para pensar de qué se trata esto. el 15 lo que marca digo lo que marcó la presencia masiva de mujeres en las calles de la Argentina a partir del 3 de junio del 2015 y otras fechas emblemáticas 25 de noviembre el paro de mujeres del 19 de octubre los 8 de marzo que son las fechas emblemáticas del movimiento de mujeres marcó una agenda pendiente en relación al goce de derechos ¿no es cierto? Esto si bien está dirigido al Estado ¿sí? Ya vamos a ver por qué porque la obligación tiene el Estado tiene obligaciones muy concretas en relación a procurar el goce de derechos que ya están consagrados en lo que refiere a las mujeres también fue una interpelación a la política ¿no? porque el movimiento de mujeres del que hablo intenta una práctica política distinta a la que reconocemos como política de estilo patriarcal que no solamente acusa un predominio histórico fenomenal de los varones en la política ¿no? y en los lugares de poder en los lugares de toma de decisión sino que además esto se intenta transformar con prácticas muy novedosas innovativas cuando ustedes escuchen construcciones horizontales construcción colectiva las prácticas políticas asamblearias que se ven en estos encuentros de mujeres o en asambleas que hacemos para cada actividad que nos proponemos de hecho lo que vimos estos días y todo lo referente al proceso de despenalización al pedido de despenalización y legalización del aborto también tuvo esas prácticas entonces es una interpelación al Estado porque no gozamos de derechos que están ya consagrados y es una interpelación a la política para decir digo no hay duda ya de esto es tan contundente el movimiento de mujeres en la Argentina hoy yo estoy convencida de que es un actor político central hoy insonrayable de la política y que conviene no ningunear como se ha hecho históricamente está la contundencia que nos constituye en un actor político central y con características peculiares pero bueno esto lo vamos a dejar en otro momento digamos tiene toda una tradición muy ligada también al anticapitalismo bueno es muy diverso el movimiento de mujeres a lo largo de la Argentina y a lo largo del mundo no pretende no serlo es muy diverso pero bueno tiene como fuertes improntas a lo largo de la historia que creo que al entender que se constituyen como un actor político central en este presente sombrío de la Argentina entiendo que van a seguir teniendo un rol en el movimiento de mujeres muy importante de aquí en adelante es un actor político además que vino a decir en las calles públicamente que había llegado a una tolerancia al límite de una tolerancia social a determinadas conductas sociales ¿no es cierto? entonces las instituciones no pueden estar ajenas a por lo menos ensayar la comprensión de este fenómeno que tenemos ante nuestros ojos que tiene muchos años quizás visiblemente en las calles hace tres pero tiene toda una historia y de esto vamos a hablar un poquito hoy para intentar acercarnos a este fenómeno les decía que estamos en las calles procurando gozar pidiéndole al Estado que podamos gozar de esos derechos contra grados esto nos coloca en un lugar muy claro en lo que se refiere a la perspectiva de derechos humanos la perspectiva de los derechos ya lo vamos a ver es una lógica ¿sí? que tiene mecanismos particulares y que tiene un componente de obligación estatal fundamental nosotros sabemos que a partir de 1994 la reforma de la constitución nacional Argentina incorpora legislación internacional de derechos humanos que con jerarquía superior a nuestras leyes fíjense la importancia la trascendencia de esto ¿sí? en la pirámide jurídica está la constitución y todos estos el corpus normativo de los derechos humanos con jerarquía superior a nuestras leyes ¿no? tratados convenciones internacionales etcétera entonces y además la reforma de la constitución a través de esta legislación internacional reconoce la igualdad formal y absoluta entre mujeres y varones ¿sí? esto desde entonces estamos absolutamente protegidos por esta doctrina todos somos sujetos de derechos y el estado en este sentido tiene obligaciones concretas digamos hay evidencia empírica en las comunidades en nuestras sociedades que indican que tal igualdad no existe estamos a casi 25 años de la reforma de la constitución del 94 y tenemos evidencia empírica que no hemos podido lograr esta igualdad formulada en nuestra constitución y a través de todos estos instrumentos internacionales que señale hay evidencia empírica de una desigualdad que podemos identificar claramente que es la violencia o las violencias hacia las mujeres la violencia de género después vamos a hablar del término género en particular que es el único fíjense es el único indicador que atraviesa absolutamente todas las clases sociales todas las mujeres de todas las clases sociales sufrieron sufren o pueden sufrir algún tipo de violencia solo por el hecho de ser mujeres esto esto que desde las ciencias sociales identificamos como un dato estructural de nuestras sociedades se debe a la instalación y vigencia de una asimetría de poder entre varones y mujeres que viene de la mano o se explica a través de lo que llamamos modelo patriarcal cuando escuchamos el patriarcado se va a caer se va a caer el feminismo ¿no? los cantitos en la calle tiene que ver con esto tiene que ver con que denunciamos la existencia de una desigualdad en nuestras sociedades que sigue persistiendo a pesar de toda la normativa que se viene construyendo para que esto no ocurra digamos ¿qué pasa? que después de tantos siglos civilizatorios vivimos en una sociedad desigual solamente por el hecho de haber nacido varón o haber nacido mujer si bien hay avances concretos en el proceso de fortalecimiento de lo que llamamos institucionalidad de género y el entramado institucional creado a ese fin está fuerte creemos que es fundamental seguir profundizando esfuerzos para promover la modificación de estereotipos y patrones socioculturales que son lo que reproducen este sistema de dominación que vuelve a crear y recrear esta situación de desigualdad una comunicación no sexista decimos desde la perspectiva de los derechos debiera ser un compromiso de la sociedad en general no solamente de quienes estamos involucradas involucrados en la comunicación o en el periodismo con perspectiva de género toda aquella persona que comunica creo que debe estar informada de todas estas normativas que sostienen que tenemos que procurar por distintos mecanismos la modificación de estos estereotipos y patrones socioculturales que perpetúan un sistema de dominación desigual que promueve la desigualdad y por supuesto todas las personas que trabajamos con las palabras comunicamos sea en áreas de administración sea como docentes sea con la comunicación audiovisual como periodistas o como políticas políticos etcétera tenemos que tomar conciencia de que la comunicación es una pata central en la transformación cultural que entendemos tiene que seguir un curso para procurar un mundo menos desigual y más inequitativo esto me lo preguntan por eso yo la puse primero para hablar de esto por donde empezar para trabajar en la comunicación con perspectiva de derechos y la comunicación con perspectiva de género tenemos que ser necesariamente feministas no no necesariamente hay también un prejuicio digamos nosotras empezamos a trabajar con la red par periodistas de argentina en red por una comunicación no sexista hace 12 años con mucha dificultad digamos no fue una actividad en nuestros espacios de trabajo fundamentalmente que nos fue sencillo buen día ahora es un poco más fácil y más necesario ya les digo la calle la calle nos está indicando que hay que procurar algunas transformaciones en las prácticas ni hablar de las instituciones educativas que creo que tienen un rol central en esto pero no necesariamente entonces tenemos que ser feministas para tener una comunicación respetuosa de los derechos y solamente decimos que si implica comprender un fenómeno un fenómeno que primero no es natural que seamos las mujeres de determinada manera o estemos destinadas a determinados a cumplir determinados mandatos sociales por el hecho de ser mujer le hace cuidar a las otras y a los otros maternar o sea tener hijo o a los varones ser los proveedores de esa familia digamos viejos estereotipos que siguen estando vigentes no es un dato natural que es que nosotras o nosotros tengamos que hacer determinadas cuestiones en nuestra sociedad para ser reconocidos como tales entonces esto se inscribe digamos para entender el dato cultural se inscribe en una línea histórica tenemos que comprender este fenómeno o abordar este fenómeno desde la historia porque está inscrito en la historia para ver cómo a lo largo del tiempo algunas cosas cambian y otras se perpetúan continuidad y cambios de los que habla la historia entonces para hacer una comunicación respetuosa de derechos o con perspectiva de derechos implica comprender un fenómeno particular e implica advertir que existe esta desigualdad en nuestras sociedades y que nos comprometamos moralmente para cambiar para poner algo de nosotras de nosotros de nuestra actividad para que esto cambie para procurar un mundo más igualitario y más equitativo para contar esta historia empecemos por el presente yo les decía bueno pensemos en las marchas pensemos en ayer el millón de mujeres y no y sobre todo jóvenes y no solamente mujeres que fueron a las calles a pedir por el derecho a que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo pero después vamos a ir para atrás y estos son como datos del presente digamos está la lucha por el derecho al aborto legal seguro y gratuito las distintas marchas me acordé de esa no hace poco tiempo en un avión de american airways siete varones bajaron en miami en un vuelo miami buenos aires al enterarse que el vuelo era piloteado por mujeres esto fue hace un poco hace poco tiempo bueno varias presidentas que coincidió con que había tres presidentas en el cono sur este Cristina Dilma y Bachelet que habían sido tratadas por la prensa de un modo que jamás se trataría a un funcionario varón ¿no? haciendo alusión por ejemplo a enfermedades psiquiátricas ¿no? como la bipolaridad ¿no es? sí bipolaridad o estas esta me recordó ¿se acuerdan? no sé ustedes son más jóvenes que yo cuando se denunció creo que fue en la revista humor no sé si te acordás la publicidad de piña colada la verdad ¿qué vamos a hacer? yo me acuerdo que era la cicareta yo también cuando empezó tiene crítica bueno ¿te acordás de la piña colada? la publicidad de piña colada que era una bebida y la publicidad fue decía una mujer muy joven dame otra piña y tenía un ojo negro ¿no? eso sería inviable hoy pero de esa publicidad tenemos un montón más a lo largo de estos años que justamente revelan este tipo de estado de la sociedad ¿no es cierto? que vamos a ver ahí por ejemplo puse en este el blog de los Raúles no sé si lo conocen una chica empezó a poner a criticar ¿no? en las redes sociales barbaridades que dicen los varones en relación a cosas que hacemos las mujeres ¿no? bueno ser feminazis que las mujeres las feministas queremos salir a exterminar al mundo masculino que queremos gobernar un montón de cosas que no se pueden creer te divertís mucho con las redes sociales pero también es una expresión de este momento que me parece interesantísimo abordar que tiene que ver con la impostura ¿no? con un registro un poco más que tiene que ver con las nuevas generaciones que se están sumando a esta marea a este movimiento político para decir y denunciar no hace mucho tiempo ustedes recordarán un fiscal de hecho el Echuel tuvo que dijo que renunció pero hace días me enteré que no es cierto que no renunció sino que fue corrido fue como frizado por mandarnos a las mujeres el 8 de marzo el día del paro a planchar y a lavar y etcétera porque ya que íbamos a tener tiempo el día del paro podíamos dedicarnos a esas cosas permanentemente nos encontramos con esto esta es la cultura patriarcal que resiste hacia esos cambios ¿no? de acusarnos de cualquier reivindicación que hacemos de derechos de feminazis por ejemplo en cualquier movilización bueno la idea es que tomar conciencia de que vivimos en una sociedad desigual y hay evidencia empírica que dice que esta sociedad es desigual es real es un dato de la realidad se hizo un monitoreo en INDEC por primera vez hace creo que un par de años sobre el uso del tiempo libre y ahí se demostró que las mujeres en Argentina trabajan un promedio de tres horas y media cuatro más que los varones en tareas de cuidado dato estadístico sabemos otro dato estadístico dato empírico que hay una brecha salarial que se sostiene que en Argentina va más o menos es de alrededor del 27% a 30 según los lugares 40% de brecha salarial si vinculamos el promedio de las actividades con los sueldos de la actividad petrolera por ejemplo las mujeres ganamos menos aún haciendo la misma tarea y trabajamos más porque trabajamos en tareas de cuidado las mujeres estadísticamente morimos más por determinadas circunstancias los femicidios que una de las cosas interesantes que hicimos con un grupo de periodistas de Argentina que empezamos a trabajar con perspectiva de género yo les decía hace 12 años fue instalar en los medios masivos de comunicación el concepto de femicidio para dar cuenta de un fenómeno determinado que tenía que diferenciar las muertes de mujeres de los homicidios tal cual están concebidos en el código penal digamos las mujeres podíamos morir o morimos por determinadas causas solo por el hecho de ser mujeres y en esas muertes están involucrados varones que en general en una gran proporción tienen un vínculo afectivo o una relación con estas víctimas este es un fenómeno del que se empezó a dar cuenta no hace mucho yo recuerdo una vez hice un registro de como la prensa había concebido había abordado que tratamiento había tenido la prensa en relación al asesinato de Alicia Muñiz de la ex mujer de Monzón Monzón tiene un monumento ¿no? Rafael ¿a dónde era? sí pero viste lo que pasó en un monumento sí pero ahora hubo su monumento y tuvo sus defensores que durante el tiempo la prensa yo que revisé la prensa de ese caso por supuesto que no se hablaba de femicidio bueno un poco más cercano al crimen pasional bueno había muchos después empezó a hablar que había muchos se defendía cerradamente a Monzón en relación a ese asesinato después se demostró que varios boxeadores por ejemplo eran violentos o habían terminado con la vida de sus parejas etcétera revisé también los triples crímenes de Chipoletti recién a los 10 años del primer triple crimen se dio cuenta de este fenómeno como como femicidio no había y en las estadísticas también se contabilizaban estas muertes y quedaban en el gran mar de todos los homicidios de la Argentina los cómputos de seguridad del país entonces no había manera de saber que estos eran específicos y con determinadas características esto se estudia a partir de también aportes teóricos que hace el feminismo para nosotras sobre todo en México los asesinatos de Ciudad Juárez por ejemplo que una ciudad en la que se registró un fenómeno de muertes masivas de mujeres a lo largo de años en ese momento estaba de senadora Lagarde que era una feminista una antropóloga feminista que ayudó mucho en la incorporación de este concepto para la comprensión de este fenómeno y género también más o menos viene de este tiempo más o menos en los años 70 los estudios de la mujer los estudios de género bueno ya instalan este concepto que es un concepto crucial dentro de la historia del feminismo y que permite hablar y denunciar esta inequidad que advertimos en la sociedad esta desigualdad género es un concepto ustedes saben que se contrapone a sexo sexo género cuando hablamos de sexo género sexo habla a las características biológicas género habla es un término un poco más complejo y tiene una múltiple significado primero es un concepto teórico decíamos que viene del movimiento feminista y que se crea para dar cuenta de estas inequidades que advertimos en la cultura y como lo hace porque además género es un concepto relacional cuando hablamos de violencia de género no hablamos solamente de las violencias que sufre la mujer no hablamos en estricto de la mujer si tenemos un concepto relacional estamos hablando de una relación entonces es la relación que se entabla entre un varón y una mujer y es aquí donde se advierte que además en esta relación hay una jerarquía ¿si? donde el varón está en un lugar de privilegio en nuestra cultura de dominación y la mujer en lugar de subalternidad de sujeta de esa dominación ¿no? entre otras cosas lo estoy simplificando un montón pero el concepto es central ya les digo es un concepto académico teórico es un concepto relacional porque habla de una relación jerárquica es un concepto político porque denuncia esa jerarquía que se ha reproducido a lo largo de la historia antes de eso bueno la perspectiva de género es un enfoque es una herramienta es una visión de las relaciones humanas ¿no? la perspectiva de género justamente pone el foco ahí dice a ver ¿cómo es esta relación que acusa esta desigualdad? entonces si yo utilizo la herramienta del enfoque de género voy a estar preparada para advertir estas diferencias y para analizar cómo cada hecho de la sociedad cada política pública que se aplica tiene un impacto diferencial en las mujeres y en los varones en razón de esta situación de desventaja en la que vivimos en general las mujeres de nuestras sociedades si logramos ver esta diferencia en la que todavía vivimos vamos a entender lo que está sucediendo hoy en las calles de Argentina patriarcado llamamos patriarcado llamamos sociedad patriarcal al orden sexual donde la diferencia se transforma en desigualdad social a mí esta definición me encanta la da mucho en sus cursos una antropóloga argentina feminista que se llama Mónica Tarducci que justamente dice para adentrarnos a este tema a esta temática a esta problemática tenemos que empezar por indagarnos a nosotras a nosotros mismos para saber cómo ha sido para nosotras para nosotros el hecho de haber sido de haber nacido varón o mujer en nuestras vidas entonces empezar con esta interpelación personal cómo ha sido la experiencia en cada una de nosotros de nosotras ser mujer o ser varón qué cosas hemos vivido qué cosas hemos podido ser qué cosas no hemos podido ser qué miedos tuvimos qué miedos tenemos a partir de esa pregunta una mirada crítica propone Mónica Tarducci de la vida cotidiana y esas experiencias después hay un teórico de la comunicación que todas las que estudiaron de la comunicación todos la conocen el liceo Verón la semidosis social a quien llamábamos Verón Verón en la facultad él en su teoría de la semidosis social dice que en términos muy generales otra vez vamos a sintetizarlos que todos los discursos sociales están hechos según determinadas condiciones de producción y que por lo tanto podemos analizar esos discursos y buscar en ellos las huellas de esas condiciones de producción para poder develar esas condiciones y para poder también analizarlas analizar esos discursos en la sociedad patriarcal digamos muy poco tenemos que hacer para encontrar esas huellas en todos los discursos sociales en todas las piezas audiovisuales en todas las conversaciones en los chistes en las canciones en los textos para darnos cuenta la vigencia de esto que denominamos cultura patriarcal en este todavía mundo de desigualdad y el lenguaje digamos tiene la reflexión sobre el lenguaje fundamental para el abordaje de estos temas que es como del lenguaje y de los lenguajes es allí donde vamos a encontrar estas huellas de las que le hablo el lenguaje nos constituye como humanas como humanos bueno Pierre Bourdieu el sociólogo Pierre Bourdieu dice que también es una expresión de poder y en muchos sentidos el lenguaje todavía nos arrastra de los pelos ¿sí? ¿cómo se va moldeando la cultura de esta cultura patriarcal en la que pesera en la que todas y todos estamos ¿no es cierto? que estamos cuestionando bueno si nos vamos para atrás que no estará atrás digamos si pensamos en la Biblia que se sigue enseñando en el Corán o vemos algunas prácticas del budismo vamos a encontrar cómo las sociedades empiezan a establecer estas situaciones diferenciales en la comunidad de varones y de mujeres el Génesis dijo así mismo a la mujer multiplicaré tus trabajos y meceres en tus preñeces con dolor para ir a los hijos y estarás bajo la potestad o mando de tu marido y él te dominará ¿no? no solamente la Biblia toda la tradición judío-cristiana todas las religiones evangélicas etcétera cristianas evangélicas católicas tienen tienen entre sus jerarcas varones no hay papa-mujer no hay autoridades religiosas mujeres en las jerarquías católicas o cristianas el Corán los hombres son superiores a las mujeres a causa de las cualidades por medio de las cuales Dios ha elevado por encima de aquellas y porque los hombres emplean sus bienes en dotar a las mujeres las mujeres virtuosas son obedientes y sumisas conservan cuidadosamente durante la ausencia de sus maridos lo que Dios le ha ordenado que se conserve intacto reprenderéis a aquellas cuya desobediencia temáis las legaréis en el leto esa parte las azotaréis pero tan pronto como ellas os obedezcan no les buscáis camorra Dios es elevado y grande Budismo Buda se mostraba reticente a incorporar a las mujeres en la orden y que solo les permitió cuando Nanda su fiel asistente se lo pidió por tercera vez cuando las admitió estableció una serie de preceptos para ellas estableciendo jerarquías en desmedro de ellas hay monjas budistas pero nunca alcanzan digamos también hay un techo de cristal ahí para las budistas aun cuando es la religión más pacífica en menos violenta de las de las que conocemos esto en el origen el patriarcado este es un concepto que lo traemos del texto de el origen de la familia de propiedad privada del estado de Engels que cuenta en su afán de explicar cuando aparece esto este fenómeno social en la historia nosotros dijimos que no que las religiones empezaron a establecer ciertos mandatos sociales a mujeres y varones de las religiones las filosofías nada más leer Platón y Aristóteles que son las cosas que nosotros más fuertemente heredamos la cultura greco-latina y protágoras y ciencia que se va construyendo entonces van tomando estas sentencias ¿no? el derecho como una construcción social también va moldeándose a través de estos mandatos que se transmitían culturalmente 1850 creo ¿no? Engels se pone a estudiar esto y dice bueno pero esto ¿desde cuándo? ¿y cómo va a estar para combatir esto que es la fuente de la inequidad? dice él explica hace un rato histórico explica que las mujeres al principio había matriarcados había sociedades más igualitarias había no existía el matrimonio como lo conocemos ahora había uniones de varones con varones uniones de mujeres con mujeres uniones grupales una mujer con varios hombres un varón con varias mujeres ¿no? o sea no siempre fue esto que conocemos ahora en otro tiempo el entramado social se vivía en comunidad sobre todo como una de las grandes diferencias cuando el hombre empieza a perfilar a conformar lo que conocemos hoy como propiedad privada es decir empezar a cercar el dominio que tenía ¿no? su pequeña parcela a contratar una persona para que le ayude en las plantaciones o en las casas ya la propiedad privada pone en crisis este otro modelo anterior y además dice que ocurre algo fundamental no solamente que empieza a conformarse en lo que conocemos hoy como propiedad privada ya no se vive comunitariamente sino que le arrebata el nombre a la descendencia que era de la mujer los hijos tenían el nombre de la madre y las herencias también se pierden al perderse la filiación ¿no? materna se pierde la herencia que podían obtener a través de lo que obtenían las mujeres en estos mundos pre propiedad privada entonces dice bastó decir sencillamente que en lo venidero los descendientes de un miembro masculino permanecerían en las genes por lo que un miembro femenino saldría de ella pasando las genes de su padre así quedaron abolidas la filiación femenina y el derecho hereditario materno sustituyéndolos la filiación masculina y el derecho hereditario paterno el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo el hombre empuñó también las riendas en la casa la mujer se vio degradada convertida en la servidora en la esclava de la lujuria del hombre en un simple instrumento de reproducción ¿sí? Engels cien años después Simón de Bourbois en su segundo sexo en su texto fundamental el segundo sexo en un texto fundamental para la historia del feminismo cuestiona esto dice no es suficiente digamos está bien para explicar lo histórico pero no es suficiente para explicar porque esto permanece inalterable a lo largo de los siglos ¿no? porque esto es prehistoria a lo largo de los siglos seguimos viviendo en estas condiciones entonces no le alcanza dice no me alcanza la explicación de Engels para dar cuenta de el motivo los motivos por los que se perpetúa esta desigualdad a lo largo de la historia de la historia de la historia